Dos pipas colisionaron sobre el bulevar Vicente Guerrero frente a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, lo que ocasionó el cierre a la circulación vehicular por varias horas en el sentido sur-norte. Una de las pipas con capacidad de 10.000 litros transportaba agua y la otra de 5.000 litros cargaba gas LP de una empresa distribuidora de la zona centro del estado. Los operadores de ambas unidades de transporte resultaron seriamente lesionados, por lo que fueron llevados a diferentes hospitales para su atención médica. Al lugar del percance, llegaron autoridades de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Protección Civil del municipio y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del estado, quienes estuvieron a cargo de las maniobras para controlar la fuga de gas de la pipa, bañándola con agua y jabón para evitar una eventual explosión, ante las altas temperaturas que se registran en Chilpancingo. Este percance provocó largas filas de automóviles hasta el parador del Marqués, donde la circulación se vio detenida principalmente vehículos con carga pesada. Ambas unidades fueron aseguradas y retiradas por la División Caminos de la Guardia Nacional, con el propósito de hacer los deslindes y aplicar las sanciones correspondientes. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipeизма, 꽃américa, ¿Por qué? RTG Noticias, Felipe Zurita. Luzinho. Um, phía, org。